Quiere montar un grupo de guerreros, guerreras, llámalo como quieras, pero de personas que estén dispuestas a pagar el precio para ser quienes son, para desatar su auténtico poder y transformarse. Porque conectar con el poder con la ciencia requiere una transformación. Obviamente, sí, ese día 23 de julio te voy a dar las pautas físicas, alimentación, nutrición, cuidado físico, ejercicios, etc., ¿para qué? Para que alcances no solo tu peso ideal, que no es el peso ideal que marca la ciencia o marca la medicina, es el peso en el que tú te encuentras cómodo, te encuentras bien, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que además te sientas fuerte, vigoroso e incluso te dirá algo más, que te pueda rejuvenecer, que pueda reciclar tu cuerpo. Yo lo he aplicado. En aquella foto yo parecía un señorón de 50 y tantos años. En esta, bueno, pues unos 40 o quizá algo menos de 40. Incluso os lo puedo decir, a mí me hicieron una prueba, un test, con una máquina de estas que te calculan la edad biológica, y en aquel momento, cuando yo pesaba 125 kilos, no me cuidaba, no me quería lo que me quiero ahora, y esta es la verdad, la edad biológica que me marcaba la máquina eran 59 años, 59. Y ahí yo tenía, creo que no tenía, 40 años debía tener, no, 41 debía tener. Aquí tengo 45, 45. Y la misma máquina me dice que ahora mismo tengo una edad biológica de 35 años. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que es posible rejuvenecerse, demuestra que es posible reciclar el cuerpo. Yo cuando estaba así, no lo podía ni mover, no podía ni caminar, me dolía en las piernas, en las rodillas, no podía ni jugar a fútbol con mi hijo. Que esa es la motivación, una de mis motivaciones principales. Que es algo que os voy a enseñar también en este taller, en este evento, en esta experiencia que vamos a vivir el 23 de julio. Encontrar esa motivación, ¿qué va a hacer? Que no tiréis nunca la toalla. Que conseguéis vuestro objetivo, y además de manera rápida. Sí que todo es un proceso, todo lleva su tiempo, pero puede ser rápido. Puedes ser rápido, estás enfocado, determinado y tienes la motivación clara, puedes ir muy rápido y conseguir todo aquello que te propongas. Mi motivación era no ser un lastre para mi hijo el día de mañana. Ya me veía tal y como iba, me veía ya en silla de ruedas. Y que mi hijo me tuviera que cuidar. Y amargarle la existencia, porque un padre no puede amargar la existencia a su hijo. Un padre no tiene que ser un lastre para su hijo. Un padre tiene que ser un apoyo para su hijo siempre, aunque tenga 80 años. Aunque tenga 80 años. Y eso se puede conseguir. Porque los padres estamos para eso, para ayudar a nuestros hijos y ayudar a nuestros nietos. No para ser un lastre. Y eso es lo que os voy a explicar. Pautas, consejos, prácticos. Pero no solo eso. Obviamente, el físico es importante. Y os diré por qué. Porque es una manera también de recuperar la autoestima. Trabajo exterior, trabajo interior. No podemos separar una cosa de la otra. A través del cuerpo, además, conectas con algo que va más allá de ti. A través del cuerpo puedes llegar a desconectar la mente. A través del cuerpo puedes conectar con la conciencia. A través del cuerpo puedes experimentar estados expandidos de conciencia. Y allí, en ese estado expandido de conciencia, es cuando puedes generar y construir nuevas realidades. Porque somos magos. En este curso que vamos a hacer, en este taller, vamos a hablar también de psicomagia. Vamos a trabajar con el inconsciente. Con ese misterioso venero. Con lo invisible. Porque todo se crea desde ahí. Todo se crea desde el inconsciente. El inconsciente es un creado de realidades. Y está a tu servicio. Realmente está a tu servicio. El problema es que está escuchando siempre. ¿Y cómo le hablas tú a tu inconsciente? No se habla pidiéndole cosas. Se habla jugando con él. Imaginando, visualizando, recreándote, disfrutándote, tomándote la vida como un juego. No hemos venido a sufrir. Es decir, quitaos ya la idea, y eso os lo voy a explicar muy bien, en este evento del 23 de julio. Para conseguir las cosas, no hay que esforzarse. No hay que sacrificarse. Quitaos esa idea, que eso lo hemos heredado, del cristianismo, de muchas religiones y de muchas tradiciones espirituales, que lo que hacen es amargarnos y encarcelar nuestro verdadero poder. Ese día, vamos a coger la llave y vamos a abrir la puerta de nuestra cárcel mental. Porque ya está bien que nos limiten por todas partes. Que nos digan, no, eso no lo puedes hacer. Eso no es posible. No es cierto. Si tenemos un poder inmenso, si nos da la gana. ¿Pero qué nos falta? Autoestima, la base, confianza. Y os diré incluso un punto de despreocupación por las cosas. Es importante despreocuparse de las cosas. El problema muchas veces, esta mentalidad que tenemos, es que nos preocupamos de las cosas, pero no nos ocupamos. Perdemos más tiempo preocupándonos que ocupándonos. Y así no conseguimos absolutamente nada. Damos una carga excesivamente dramática a todo. Y a veces hay cosas que toca hacerlas aunque no te gusten. Pero eso no tienes por qué vivir con sufrimiento. Lo haces y ya está. Y es un juego más. Es una experiencia más que tienes en la vida. Que os voy a enseñar también en este taller, en este evento. A ver que todo lo que no sucede es para un fin mayor. Pero no verlo intelectualmente, mentalmente. Lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Y vamos a saber leer las señales de la vida. Todo lo que nos pasa. Los mensajes de los números. Llamadas. Porque la vida nos habla continuamente, pero no le hacemos caso. Y si no le hacemos caso, ¿cómo luego nos podemos guiar por la vida? Desarrollar el poder de la intuición. Va a ser uno de los objetivos básicos de este taller. Que hemos titulado así, la triple transformación de Álex García. Intuición. Disciplina. Que la disciplina no es esfuerzo y sacrificio. Vamos a aprender a amar la disciplina. Porque la disciplina es lo que nos salva. La disciplina realmente es la motivación. Ya os lo enseñaré en este taller. Obviamente un taller en el que yo no me voy a poner aquí sentadito a soltar mi rollo. Y pues ahí escuchando y asintiendo con la cabeza. No, no va a ser así. Es un taller en el que todos vamos a participar. Vamos a hacer dinámicas de grupo. Para sacar todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial. Esa magia que tenemos. 23 de julio. Ahí tenés toda la información. Nahuel, si lo puedes poner en pantalla. Que lo vean todos nuestros amigos. Domingo 23 de julio. Transforma tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para ser quien de verdad quieres ser. El horario será por la tarde. De 4 a 8 de la tarde. Hora de Madrid, hora de España. Cuatro horas. En que lo podréis seguir online, obviamente. Contestaré todas las preguntas también de la gente que está online. Y si podéis, os invito a que vengáis también presencialmente. Será presencial y online. El precio es el mismo para los que estéis online o presencial. Además, lo hemos puesto a un precio ajustado, como podéis ver. Porque no quiero que el dinero sea una excusa para impedir tu crecimiento. Hace tiempo que tenía ganas de hacer este taller. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero tenía, y os voy a ser sincero, Tenía aquello que se llama el síndrome del impostor. De pensar, ¿y qué voy a aportar yo? ¿Qué voy a decir que realmente puede interesar o pueda despertar o puede inspirar a los demás? Y me dije, claro, es que no tienes que meter rollos. No tienes que meter más conocimiento inútil en la cabeza de nadie. Cuenta tu experiencia, lo que tú has experimentado, los actos rituales, incluso de psicomagia que tú has hecho y que te han funcionado. Cuenta tu experiencia con tu propio cuerpo. Cuenta todo aquello que has vivido, que has experimentado, que te ha funcionado a ti y que también les ha funcionado a otras personas. Y eso es lo que vamos a hacer. Es un taller vivencial, experiencial. Yo es que no lo enfoco de otra manera. Yo a este mundo no he venido a soltar rollos. Tengo clarísimo. Y es lo que quiero compartir contigo este 23 de julio. Otra cosa es que yo no quiero hacer el taller olvidarme de vosotros. Quienes apunten a este taller, a este evento, va a entrar en un grupo de WhatsApp donde yo estaré a diario mentorizando. Estaré cada día con vosotros resolviendo dudas, preguntas. Porque el objetivo es que consigáis todo aquello que os propongáis. Y yo sé que los grupos de apoyo son muy importantes. ¿Por qué? Para sentir que no estamos solos. La realidad es que no estamos solos. Pero a veces también hay que experimentarlo, que no estamos solos. Y ese grupo de WhatsApp ayudará a comprender, a entender que realmente no estamos solos. No estamos solos en esta misión, en este despertar que estamos compartiendo juntos. Te espero. Domingo 23 de julio, de 4 a 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. El curso, por supuesto, quedará grabado. Y lo podéis ver a las 48 horas de hacerse el curso. Ya lo podéis ver en diferido. Las veces que queráis, sin límite. Quedará todo grabado en vídeo. Te espero. Me encantará contar contigo. Tenéis toda la información, el enlace, además, que he compartido en el chat. Y en ese enlace también podéis reservar vuestra plaza. Recordad que plazas, claro, las plazas aquí en el estudio son limitadas. Es presencial. Tenemos el aforo que tenemos. Pero online sí que os podéis apuntar unos cuantos más. Gracias.